Bueno, tengo la verdad que muy buenos recuerdos porque creo que ha sido, si no la mejor de las mejores plantillas en cuanto a vestuario, porque éramos un grupo muy unido y hacíamos muchas cenas, quedábamos mucha gente fuera del campo que no tenía nada que ver con el fútbol, pero aún así quedábamos, y la verdad es que en ningún momento se planteó de principio de temporada acceder, eso fue con el tiempo, íbamos que partido tras partido ganábamos, sumábamos puntos, nos metíamos arriba y no nos bajábamos, estuvimos toda la temporada primeros, segundos, primeros, segundos y al final pues mira, conseguimos algo histórico aquí porque nunca este club había estado en estas categorías para la poca historia que tiene y la verdad es que fue un logro increíble. Soy Albert Jiménez, jugador del San Juan Atlético de Moncada y con esta es mi octava temporada aquí en el club. Soy Daniel Moreno, esta es mi séptima temporada en el club y bueno, soy equipo en el San Juan de Moncada. Miro hacia atrás, dice, hostia, hace siete años conseguimos una cosa que ahora miro al vestuario y no veo a nadie de ese día excepto una persona, que aparte es una persona que compartimos el día a día también porque trabajamos juntos y yo que sé, es una cosa, no sé, después de siete años, miras fotos, recuerdos, hostia. Desde el año que se descendió, toda la junta directiva se planteó volver a la categoría que yo creo que nos merecemos. Se ha intentado durante cuatro o cinco años, por el tema del COVID tuvo dos años que es verdad que estábamos ahí, que estábamos entre las tres primeras plazas y el COVID nos fastidió un poco. La temporada pasada fue irregular, teníamos que tener más papel del que tuvimos en la categoría por plantilla y este año sí que es cierto que se planteó también desde un inicio el ascenso, no lo vamos a negar. Para nosotros aquel año en realidad veníamos, como tanto Johnny como yo, veníamos de un club también familiar y encontrarnos aquí en este club fue algo espectacular porque no nos esperamos para nada que hubiera esa afición y eso fue el motivo por el que se hizo esa piña. Al fin y al cabo el vestuario era un vestuario muy familiar, éramos casi todos amigos, nos conocíamos de muchos años y tuvimos la oportunidad de recalar en este equipo que fue maravilloso ese año. He tenido ascensos con el Tour de la Peira y bueno, he podido vivir incluso antes en preferente, en regional, he podido vivir otros ascensos, hoy ya soy veterano, pero la verdad que la sensación que tienes en este club a la hora de ascender es diferente. Este año el equipo se hizo en función de algo de la base que había el año pasado, pero sí que es cierto que el club al haber estado ya en Primera Catalana y al haber vivido eso, ya se hizo el equipo conforme querían el ascenso y se ha luchado toda la temporada por ello. Ya son muchos años, la verdad que cada año para mí es un año menos, me he sido privilegiado de poder estar aquí jugando y sobre todo poder competir, poder competir con gente joven y muy contento con el estar cada semana, cada fin de semana. Quizás esto para mí, yo sé que ya no me queda mucho por poder dar, pero bueno, lo disfruto cada semana y no pienso en si esta temporada será la última, sí que es cierto que desde casa pues apretan. Pues tengo 42 recién cumplidos, los cumplí la semana pasada y así en el fútbol regional he estado en Tura de la Peira, en Inahueta, en Cañellas, siempre he ido buscando un poco lo que es el equipo de barrio, bueno, por causas también de trabajo y por otras pues tampoco he podido quizás vincularme mucho a ningún equipo que te exigiera muchas más cosas. Sí, 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 de vez en cuando me he encontrado en alguno, quizás no de mi edad, algo más jóvenes, que algún entrador me encuentra por ahí y me dice, hostia, todavía estás jugando mono, porque aún me conocen por mono, ¿qué haces aquí todavía en los terrenos de juego? Y digo, es que el día que me falte esto, no sé qué voy a hacer. Por suerte ahora tengo al niño que ya está vinculado a este deporte. Hace un año formaron aquí la cantera en este club, que hasta ahora solo tenía primer equipo y da la casualidad que bueno, tengo un niño de cuatro años y a mí me apasionaba que sobre todo le gustara este deporte que a mí me ha dado tanto en esta vida y que pudiera vivir lo que es este club. La verdad es que este club es como una pequeña familia, porque es un barrio humilde, que a la gente le encanta el fútbol, porque le encanta el fútbol, porque tú aquí vienes a ver un partido de un infantil, de un alevín, de un pre-enjamín, da igual el partido que vengas y a la hora que vengas, que los fines de semana al campo siempre hay gente, o sea, siempre, juegue quien juegue siempre hay gente. La temporada pasada teníamos el amateur B que estuvo entre las tres primeras plazas para ascender y el campo estaba lleno cada semana, iba la gente a verlo fuera. Este año nosotros estamos ahí metidos y la gente no falla, o sea, la gente vamos a jugar a... nos tocará ir a jugar a Joanén, a Puigrec y yo sé que la gente va a venir. O sea, es lo bonito que tiene esto, que vayas donde vayas siempre te sientes apoyado por ellos, siempre, no fallas nunca. Y luego está el tema de que es una pequeña familia porque nos conocemos todos prácticamente toda la vida. Es un jugador que le pone todas las ganas del mundo. Yo se lo he dicho muchas veces, ojalá que cuando llegue a su edad puedas ir jugando a fútbol y que mis piernas me lo permitan. Y no sé, yo creo que para él tenerse un halago, mirar al vestuario y ver niños de 17, 18 años, 19, jugando con él, yo, si tuviera su edad y lograría eso, me sentiría un privilegiado, la verdad. Aparte ya, como él bien ha dicho antes, aparte de ser amigos, porque lo considero mi amigo, son muchos años juntos, somos compañeros del día a día y en el campo es que decir al ver es decir gol. O sea, no hay más que cualquier balón que caiga ahí, sabes que va a ser gol. Para que el club crezca, esto le ha ayudado mucho porque sí que es cierto que se conoce muchísimo. En este barrio, en este pueblo, la gente vive muchísimo el fútbol. Para mí es algo que el primer año que viví aquí con Pinti, yo en un campo de segunda catalana con 700 personas no lo había vivido en mi vida. y al club le ha ayudado muchísimo el tener una cantera porque ya los jugadores empiezan a conocer lo que es este club, lo que es una familia, lo que le puede ayudar al primer equipo y que es muy bien para que el club viva.